Música Desde el área metropolitana explican que la vigencia fue de 21 meses y que tuvo una adición de dos meses más que se vencieron este lunes 29 de febrero. Iniciamos proceso de negociación con ellos y no se pudo llegar a un acuerdo para suscribir una adición de contrato. Lo que implica que el área metropolitana deberá asumir directamente la operación. Se espera que sea solo por una semana. Tener una operación restringida. Operación restringida que tendremos los préstamos limitados a las estaciones automáticas, que son 32 del sistema, de 52 de ellas. La Estación Universidad Nacional, que tiene mayor número de préstamos, Suramericana y Estadio, tendrán operación normal. Será el personal del área metropolitana el que garantice la prestación del servicio. Yo espero que se solucione rápido porque el sistema ha sido muy bueno como funciona en la actualidad. Será un tema muy álgido y complicado. Si uno cuando va a utilizar la bicicleta en hora pico no encuentra en las estaciones automáticas, sí que va a ser difícil la consecución de la bicicleta en las otras estaciones. Pese al inconveniente, desde la Autoridad Ambiental dan un parte de tranquilidad y esperan que el impasse se solucione lo antes posible. Música Música